Tarea 3. Instrucciones. Vas a escuchar una conversación entre dos amigos, Gabriel y Emma. Indica si los enunciados, del 14 al 19, se refieren a Gabriel, A, a Emma, B, o a ninguno de los dos, C. Escucharás la conversación dos veces. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tienes 25 segundos para leer los enunciados. ¡Hola, Emma! ¿Qué tal las vacaciones en el campamento de los Pirineos? ¡Hola, Gabriel! Han sido fantásticas. Y he hecho muchos amigos. ¿Eran tus primeras vacaciones sin tus padres, verdad? ¿Estabas nerviosa? Yo no. Pero mis padres sí estaban nerviosos. ¡Claro! La primera vez es normal. Yo voy al campamento desde hace tres años y mis padres ya no se ponen nerviosos. Para mí ha sido una aventura increíble. Al principio no sabía hacer algunas cosas, como limpiar, porque en mi casa no lo hacía nunca, pero luego aprendí. Y ahora ya no me molesta. Y limpio mi habitación todos los fines de semana. Sí, sí. Es una buena experiencia. Yo en los campamentos también he aprendido muchas cosas. Antes no sabía hacer ni un bocadillo. Y ahora preparo tortillas, pasta, ensalada. Es muy divertido. El próximo año tenemos que ir juntos. Sí. Tienes que venir al campamento en Sierra Nevada. Es un lugar precioso. ¡Ah, sí! Me encanta la idea. Hola, Emma. ¿Qué tal las vacaciones en el campamento de los Pirineos? Hola, Gabriel. Han sido fantásticas. Y he hecho muchos amigos. Eran tus primeras vacaciones sin tus padres, ¿verdad? ¿Estabas nerviosa? Yo no. Pero mis padres sí estaban nerviosos. Claro. La primera vez es normal. Yo voy al campamento desde hace tres años y mis padres ya no se ponen nerviosos. Para mí ha sido una aventura increíble. Al principio no sabía hacer algunas cosas, como limpiar, porque en mi casa no lo hacía nunca. Pero luego aprendí. Y ahora ya no me molesta. Y limpio mi habitación todos los fines de semana. Sí, sí. Es una buena experiencia. Yo en los campamentos también he aprendido muchas cosas. Antes no sabía hacer ni un bocadillo. Y ahora preparo tortillas, pasta, ensalada. Es muy divertido. El próximo año tenemos que ir juntos. Sí. Tienes que venir al campamento en Sierra Nevada. Es un lugar precioso. ¡Ah, sí! Me encanta la idea. Completa ahora la hoja de respuestas. ¡Ah, sí! Me encanta la idea.